Llegamos aquí al Pedro Montañeca, ayer, oye, juego quinto, ¿verdad? Quinto juego de la serie, me traje al Sonso para acá, Sonso. La verdadera película, la verdadera película, me la voy a vivir hoy. Serie 2 a 2, ustedes saben que estamos encendidos en el podcast con esta final, así que estoy emocionado como un niño chiquito. Duelo de Cabrera, ¿quién gana hoy? ¿Freddy o Fernando? Yo dije en el podcast, ayer gritaron Freddy, yo creo que Camus y Roa es el juego aquí. Este es el lobo, de un palazo, así que vamos a ver qué pasa. ¡Auxilio! Llegamos aquí, ven aquí está, ven aquí está. Dime algo. Ven aquí está por ahí, mira, mira. ¿Estamos ready? Encendido para hoy. A robarnos el show. Para la calle. Vamos para arriba. Oye, juego quinto de la serie, final, 20-23, Torito y Arenoso. Vamos arriba. ¡A buscar mi boca! Vamos a media hora de empezar el juego, papi. Juego cinco, esto va a estar de la película, ahí están los cabritos calentando. Arenoso. A los tres, Juan. ¡Vamos! Dani Ortiz haciendo el lanzamiento de honor aquí, antes del quinto juego. Arenoso y Torito, vamos allá. Se une al lanzamiento de honor y posterior celebración, el apoderado de los Toritos de Calle y el Beto Luis Rivera. ¡Gracias! 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 saliendo aquí del estadio Pedro Montañez de Calle hay 9 a 1 gente 9 a 1 Camuyo y sonó los batis y de que manera y gran actuación de Fernando el Lobo Cabrera donde tiró por el espacio de 7 y un tercio de entrada solamente una carrera hoy lo que hubo fue un festín de palos de bateo oportuno de parte del equipo de los arrenosos de Camuy colocan la serie 3 a 2 mañana se juega el sexto partido ahí en Camuy mañana sábado si Camuy gana sería el primer campeonato en 66 años en la historia si Calle gana forzaría un séptimo partido el domingo aquí en Calle para tratar de de lograr el Batubá esto no se ha acabado que clase serie síguenos guía PR Instagram y Youtube la Academia Deportiva en Facebook let's go chau conmigo 中 conmigo это no lexico 53 knocking conmigo mi cuando aquí 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 Gracias.